Vamos a esperar que se conecten. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta deliciosa clase de cocina. Vamos a poner aquí lo que voy a cocinar para que sepan. Bienvenidos a una nueva receta con Sabor USA Chile. Una vez al mes nos juntamos a cocinar cosas con productos de Estados Unidos, deliciosas, muy, muy ricas. Y hoy día me toca cocinar con una marca que trae unos productos increíbles que se llama Nuevo Hogar. Los Instagram de los dos se los doy a arroba saor USA Chile y arroba enehogar. Acá tenemos los productos que les voy a mostrar lo que vamos a cocinar hoy día. Esto me lo mandaron de regalo, miren qué simpático. Me mandaron estos dulcecitos que traen obviamente de Estados Unidos. Ese de limón y este te va a gustar a ti Profunda Bozenoff. Este de menta con... ¿con pimienta esto? ¿Peppermint? ¿O solo de menta? Sí, menta. Menta, ya. Y vamos a hacer hoy día una panacota pero con leche vegetal. Entonces para eso vamos a usar crema de almendras, crema vegetal y obviamente lo vamos a apoyar con un poco de leche de almendras. Que esta no tiene azúcar y enehogar tienen un montón de variedades. Así que ahí está bueno para que vayan a ver a la página web. Y además lo mejor de todo que desde ahora, yo ya les había comprado antes, despachan a todo Chile. Así que está buenísimo. Este que es una azúcar orgánica. Muy, muy rica. Y vamos a usar estos confects que a ti te gustan mucho. Con miel que son orgánicos también. Y los vamos a decorar también con estas mandarinas deshidratadas. Que son súper, súper ricas. Así que vamos a esperar que se conecten para darle los ingredientes. Y muy importante, cuando termine el vivo van a poder ir a un concurso. Donde enehogar les va a regalar una canasta de productos deliciosos que ellos tienen. Así que para que vayan a participar ahí. Y obviamente se animen a hacer esta receta para el día de la mamá. Que es muy rica. Es un postre suave. Acá por lo menos les gustó. Así que espero ahí que se animen a hacerlo. ¿Cuántos conectados tenemos querido mío? 50. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar las cantidades que necesitamos. En este sector de aquí tenemos todo lo que es la base de esta panacota que vamos a hacer con leche de almendra. Tenemos dos tazas de leche de almendra. 200 ml de crema. Dos sobres de gelatina sin sabor. Un cuarto taza de azúcar. Y media taza de azúcar esta de orgánica raw. ¿Ya? Y por este lado vamos a hacer la salsa de mandarina. Que puede ser mandarino naranja. Ahí tenemos una taza de jugo. Tenemos tres cucharadas de azúcar. Y maicena. Una cucharada para darle la consistencia a nuestra salsa. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a cocinar la salsa para que esté más fría. Venga para acá. Oye, cualquier duda o pregunta ahí nos van diciendo. Vamos a poner acá el juguito. Y el azúcar. Para que el azúcar se disuelva. Ya, eso es súper importante. Y vamos a buscar la maicena que tengo por acá. A ver, vamos a sacar aquí. Eso. Ahí, para que se vaya disolviendo. Vamos a buscar la maicena. Ya. Y mientras se va calentando aquí nuestro juguito. Vamos a dejarlo ahí. Le vamos a agregar acá el agua. A la maicena. Para ir disolviéndola. ¿Ya? Puede ser jugo mandarina o jugo de manzana. Eh, de manzana, perdón. De naranja. Ya. La idea es que sea un cítrico. Ahora, si no tienen. También podrían hacer esto, por ejemplo, con los congelados con los berries. También podrían usar frutilla o puede ser con arándano o frutos del bosque. La podrían hacer con una salsa de mango. Si a su mamá les gusta. O de maracuyá también. Eh, así que ahí les doy unas ideas entretenidas para que busquen algo que tengan en el congelador. Si no quieren salir. Es una buena opción. Así que ahí disolver bien, bien, bien. Ahí está nuestra maicena. ¿Ven? Ahí está. Bien disuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es ver que se disuelva bien también nuestro, eh, el azúcar. Ya, eso es importante. Y cuando empiece a burbujear nuestra preparación, significa que ya le podemos poner la maicena que le va a dar la consistencia necesaria. Oye, ¿y alguna pregunta o no? ¿O están todos muy concentrados? No hay preguntas por el momento. Pregúntan nomás, aprovechen. No hay ningún problema. Contestamos todas las preguntas. ¿Ven? Ahí están hablando del azúcar de caña. Muy bueno. Es excelente. Ay, gracias, carito fuente. Feliz de que aquí estén conectados haciendo este postre tan, tan, tan delicioso. Ya, entonces ahora le vamos a agregar acá, eh, la maicena y vamos a revolver aquí para que empiece a tomar consistencia nuestra salsa, ¿ya? La primera pregunta. Ya, a ver. ¿Qué estás haciendo? Miren, está fijado arriba. Estoy haciendo una panacota de leche vegetal de almendra con una salsa de mandarina y lo vamos a decorar con mandarinas deshidratadas o pueden ser naturales también y unos conflets para darle, así como, la crocancia al postre. Para que vean lo rico que queda. ¿Ya? Y lo que les comentaba, que la salsa es importante hacerle que después se enfríe, ¿ya? Para que no se la vayan a poner, obviamente, caliente al postre. Además, igual el postre necesita refrigeración, ¿ya? Por lo menos cuatro o cinco horas en el refrigerador. Así que... ¿Ven? Ya está tomando consistencia esto, así que ya estamos ya. Y la vamos a dejar que se enfríe. La pueden poner en un poto o en la misma olla. A esperar ahí que... Ahí está. ¿Ven? Es súper fácil. Y por eso les digo, esta base les sirve para hacer salsas, pero de lo que necesiten. Frutilla, mango, maracuyá, arándanos... Ya. Ahí lo vamos a apagar. ¿Ven? Ya está. No se sienten los gránulos de azúcar, así que está, pero perfecto. Y lo vamos a dejar ahí que se enfríe y eso también va a ayudar a que la salsa tome más consistencia. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a sacar la otra olla. Y vamos a poner aquí nuestra leche de almendras. ¿Ya? Yo la voy a buscar acá. Vamos a agregar acá la leche de almendras. Dos tazas. ¿Ya? Más o menos... Mira, depende del potecito que usen, si no pueden duplicar la receta si es que tienen más comensales. La pueden hacer con más cantidad de leche de almendras y también más crema de almendras. Que eso es importante. ¿Ya? Vamos a poner ahora la crema. Y el azúcar. ¿Ya? Porque esta azúcar especial que es la que trae Nuevo Hogar, si se fijan, es bastante grande los gránulos. ¿Ya? Entonces por eso es importante que se disuelva bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregarle acá el azúcar. ¿Cuánta maicena? Una cucharada de maicena. Una cucharada. ¿Ya? Y acá... Esta me encanta esta espátula. También es de Estados Unidos. Es de Anthropology. Me encanta esta tienda de decoración de Estados Unidos. Somos fanáticas con mi querida Clau. Entonces vamos a ir revolviendo acá bien, de nuevo, que se disuelvan bien todos los gránulos. ¿Si no encuentran leche de almendras? Lo pueden hacer con leche, si quieren, leche entera, leche de coco, leche de quinoa. Lo que pasa es que yo estoy tratando de consumir menos lactosa. Entonces para mí es perfecto este postre que se hace con leche de almendras. ¿Ven? Y además es muy suavecito, muy rico. Ahí van a ver después el que lo tenemos listo. El color que está tomando la leche es por el azúcar. ¿Ya? Puede ser que les quede blanco y está bien también. ¿Cuánto azúcar? Le pusimos acá media taza de azúcar. Ahí, pruébenla. ¿Ya? Depende del gusto del consumidor, como digo yo. Porque yo estoy tratando también de bajar el consumo de azúcar. Y yo encontré que con media taza estaba bien. Pero si son más dulzones, pónganle tres cuartos. Para irse como a la segura. ¿Con qué tipo de azúcar o con este específico? No, no pueden usar el azúcar que ustedes quieran. Yo aproveché que como estoy usando los productos de Nuevo Hogar, son... Me encantan los productos de ellos porque son full saludables. Y hay muchas cosas veganas. Y entonces hay que aprovechar también de ir haciendo algunos cambios alimenticios. Ya, miren, ya está casi disuelta el azúcar. Ya no se ve. Y ahora le vamos a agregar aquí esta crema de almendras que es deliciosa. A mí me encanta. Yo la uso harto para cocinar. ¿Ven? Y con esto le vamos a dar también un poco más de consistencia a nuestra preparación. Así que aquí le ponemos toda la leche de almendras. La crema, perdón, de almendras. Ya. Ahí estamos. Vamos a revolver. Vamos a bajar un poquito esto. Y vamos a ir a buscar la gelatina, que quiero mostrar cómo se hidrata la gelatina. Que muchas veces la gente como que se pierde aquí. Miren. Acá tengo dos sobres de gelatina de 7 gramos cada uno. Ya. Entonces le agregamos acá el agua. Y van a ver que en unos segundos toda la gelatina va a absorber el líquido que yo le puse, que le agregué. Ya. Y hay que esperar que pase eso, que la gelatina absorba todo el líquido. Eso es bien importante. ¿Ya? Miren. Ya no queda agua. En unos segundos está listo. Entonces, con esto que ya está hidratado, así siempre tienen que hidratar la gelatina, lo vamos a meter 20 segundos al microondas. ¿Agua fría? Agua fría, sí. Agua fría para que se hidrate bien la gelatina. Así que nos vamos acá al microondas. Y le vamos a poner 20 segundos y van a ver que lo volvemos, lo pasamos a un estado líquido. ¿Ya? Eso es un poco. Está en polvo y ahora lo pasamos a líquido. Vamos a ver acá. Listo. ¿Es distinto que un poco caliente? Sí, yo siempre lo he hecho con agua fría. Mira. Y acá, lo que vamos a hacer es agregarle un poco la mezcla. Yo creo que... Y ahora ya se va directamente a nuestro... Ahí quedó un poco de gelatina, así que se la vamos a aprovechar de agregar. Y revolvemos bien. Y ahí ya está ya. Miren lo fácil, por favor, que es este... Este postre. Ya. Ahí quedó bien, bien mezclada la gelatina. ¿Va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado en Sabor USA. Después ellos lo van a subir. ¿Ya? Y lo que yo hago ahora, cuando quiero apurar un poco el... Ahí estamos, ven. No quedó ningún gránulo, nada. Acá apagamos y vamos a dejar que esto se enfríe. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si lo ponemos caliente, lo más seguro es que se nos vaya a romper nuestro pote o nuestra copa donde vamos a poner el postre. Entonces, obviamente que no queremos que pase eso. ¿Ya? Así que lo dejamos enfriar unos 20 minutos y ahí lo ponemos en nuestras copitas. Ya. Eso es bien importante. Voy a lavar las manos ahora. Y vamos a terminar nuestro postre, decorarlo y dejarlo pero hermoso, hermoso, hermoso. Para que vean que con cosas súper sencillas se pueden hacer postres muy, muy entretenidos. Entonces, yo ya tenía los míos listos. ¿Ya? Estos son los míos acá. Que es como medio aflanado. Y acá también tenía mi salsa que ya estaba fría. Ya. Ya. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle nuestra salsita acá. Que quede bien esparcido por todos lados. La idea es que cuando metamos la cuchara, también comamos de la mezcla de todo esto que tenemos aquí. ¿Ven? Por eso a la mamá que le guste más la frutilla, se la pueden hacer esta de frutilla, con arándanos también. La que es más chocolatosa, quizás con una salsa de chocolate. Porque lo rico es que la almendra, la panacota almendra, es bien neutral. Entonces, funciona súper bien con la cobertura que le vayamos a poner arriba. Ya. Estas son las mandarinas deshidratadas. Le pueden poner mandarinas naturales también. Y le vamos a poner aquí para decorar. Y acuérdense de ir a ver el concurso que vamos a hacer en Sabor USA Chile con Nuevo Gal. Pueden concursar de cualquier parte de Chile. Así que, está buenísimo para ganarse estos productos que de verdad son increíbles. Yo los conozco hace hartos años y doy fe de lo buenos que son. ¿Ven? Que se imagina que con Conflex uno podría hacer una decoración para un postre. Y le da toda la crocancia además al postre. Si quieren, lo otro que pueden hacer es molerlo y ponérselo así encima como más. Miren. Eso también queda súper entretenido. Y tienen dos opciones de rellenar aquí el postre. ¿Ven? Vamos a buscar unos platitos para poner que acá tengo. ¿Qué les parece la preparación? ¿Les gustó o no les gustó? Quiero saber yo. Muy buenos comentarios. ¿Buenos comentarios? Y miren, lo más importante para este postre es hacerlo ojalá el día antes. ¿Ya? Porque les quede como con esta textura que tiene la panna cotta medio aflanado. La salsa esté bien fría antes de ponérsela encima a la panna cotta. Y de verdad se van a lucir. Y además un postre saludable y rico. Porque estas leches que acá yo les decía, tienen estas almendras, de coco, de quinoa. Hay un montón de leches diferentes. Hace ahí la diferencia. Así que los quiero invitar a Sabor USA Chile al concurso. No se lo pueden perder. Y obviamente ahí también vamos a subir la receta para que puedan, para los que llegaron más tarde y no anotaron los ingredientes. Ahí está, pero todo lo que necesitan ver. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta que les quedó con la receta? ¿Se puede hacer con leche descremada sin lactosa? Se puede hacer con leche descremada sin lactosa y tendrías que ponerle ahí leche sin lactosa. O sea, crema sin lactosa, perdón. Eso es importante. Hay que ponerle un poquito de crema porque a mí me gusta que le dé esa... La panna cotta para que sepan. La panna cotta es un postre italiano. Se usa, se hace solo con crema. Es un postre bien pesado. ¿Ya? Pero al hacerlo con leche hacemos que quede mucho más suave. De hecho, yo voy a probar uno. ¿O quieres probar tú? Ahí están hablando de los Honey Corn Flakes. ¿Ya? ¿Tú probaste? ¿Los Honey Corn Flakes? Sí. Yo probé uno antes del vivo. A vos o no le gustaría tener ese producto en la casa. ¿Le gustaría? Sí, yo probé. Ya. Entonces vamos a adquirir para que tú tengas este producto. Es que son deliciosos y además están... ¿Cómo se llama? Endulzados con miel natural. Pero no se siente así como el sabor como de la miel, ¿no? Es como endulzado nomás. O sea, no. Muy rico. Muy rico. O sea, ni muy endulzado. Claro. Pero tampoco se siente que le falta. Exacto. Y excelente cereal para los niños en la mañana. Yo que con estos otros cereales me pongo nerviosa. Estos no. Estos son ricos y orgánicos y con miel natural. Así que es fantástico. Ya. Yo voy a probar el postre. Aquí. Miren. Por eso les digo. ¿Ven ahí la textura que tiene? Mmm. Es bueno. Mmm. Me encantó esta mezcla que inventé por lo que les decía anteriormente. Es súper suavecita esta panacota. No es como la otra que es pura crema. Eh. Perdónenme los señores italianos, pero encuentro que a veces mucha crema. En cambio esta se equilibra muy bien porque lleva leche y crema. Así que invitadísimos a hacer esta receta deliciosa. Eh. Ir al concurso a el Instagram de Sabor USA. Además síganlos porque tienen una cantidad de productos que traen de Estados Unidos. Súper entretenidos. Recetas y todo. Así que bueno. Nos vemos el próximo mes en una nueva receta con muchos, muchos, muchos ingredientes deliciosos de Estados Unidos. Espérate. No ganas. No ganas. No ganas. No ganas. No ganas.